¿Qué es lo que nos pasa a todos? Y que el problema no está ahí. El problema está en justamente lo que estamos viendo. Y fíjense en qué sencillo. El cerebro me propone un pensamiento, es una propuesta. Yo me lo creo o no, usando la herramienta de la atención. Esto es lo mismo de lo que habla el curso de milagros y lo pasamos a un nivel profundo. Yo soy el tomador de decisiones. A mí la cabeza me cuenta millones de historias, pero son el 99,9% falsas. Y nosotros no queremos reconocer que es falso. No, es un hecho, es un hecho. Y me aferro a los hechos. Y como eso queda guardado en mi baúl de memorias, entonces yo cada vez que me viene una idea, que es lo que estamos explicando ahora, ¿no? La asocio, pasa algo, un objeto ahí, lo asocio con algo del pasado y ahora yo invento una historia, una película. Nuestra vida es una película. Yo sé que hay historias que son terribles, pero mientras yo siga creyendo, más terrible es juzgada desde el ego, ¿no? Obviamente. Que lo mío es terrible y me lo quiero sacar de encima. Es que yo le doy la importancia, yo interpreto la realidad. Pero todo es falso en realidad. Pero yo le doy la interpretación. O sea, el mundo es neutro y yo interpreto. Interpreto. Y es que no me doy cuenta que lo estoy haciendo. Entonces creo que si esas imágenes desaparecieran de mi vida o de mis pensamientos, yo no pensara más en eso, ah, ahora me libero y me siento bien. Si vivimos en una familia que fue abusiva, eso no va a cambiar. O sea, ellos no van a... O sea, eso fue lo que pasó. Punto. ¿No? Bien. Pasó. Pero sí lo que yo interpreto ahora de esa historia es lo que va a cambiar mi vida. Y eso es liberarse. Es decir, sí a todo tal como fue. Eso dice Bergelinger. Las personas leen 800.000 libros, estudian a este, a Menganito, a Fulanito, a Santanito. Y no se dan cuenta que todos están diciendo lo mismo. Lo mismo es que hemos perdido el poder. Yo creo que la situación es la que me hace sentir triste. Mentira. Soy yo. Que veo e interpreto eso como triste. Entonces ahora me pongo triste. Porque como mi cerebro, como dice este autor, está siempre tratando de ofrecerme un presente apetecible, si mi presente no es apetecible, o sabroso, o lindo, entonces yo estoy mal. Liberarse, eso que yo pongo acá, técnicas de liberación, es esto que estamos viendo ahora. Darme cuenta de mi poder. Y ahí me libero de todo. Sí, puedo usar técnicas de decir, voy a decir gracias, gracias. Pero es que lo que está pasando es que yo estoy agradeciendo esa situación porque me está haciendo aprender. No la estoy condenando, ni juzgando, ni luchando contra ella. Y eso es lo que me cura y lo que me libera. Bueno, cuando vemos este proceso de esa manera, es que todo cambia. Fíjate en lo que explicaba el autor de los dibujitos, de los hombrecitos, según donde estaban los hombrecitos. Yo interpreto. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo, pero es que es falso. Para aprender algo yo tengo que abrirme. Decir, no sé. Si yo creo que sé cómo son las cosas, es que no, no hay entrada. Si estoy en la víctima, en lo que me hicieron y mi historia fue terrible. Yo te recomiendo que mires videos de logoterapia. Que escuches a Viktor Frankl. Y te va a venir muy bien. Te va a hacer bien. Hay que dejar de sufrir. O sea, sufrir no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Pero es que estamos programados para eso. Yo, que en la infancia, todos tuvimos infancia de miércoles. ¿Quién tuvo padres? Nadie. Pero si yo sigo ahí, entonces ¿para qué escucho estas cosas? ¿Para qué miro? ¿Para qué leo? Nada. Para nada. Porque justificarme, hay una frase que está en el curso de milagros que dice, Ten cuidado de sentirte injustamente tratado. Hay otra que dice, el paciente se cura, el paciente se cura de curarse, cuando empieza a escuchar el canto fúnebre que entona. O sea, hasta que yo no salga del lugar de víctima y deje de estar, Ay, con el lamento voy a ganar. Ay, lo que me... Cero. Mi madre, que es así. Bueno, en la forma hagamos lo que podemos. Yo en la forma hago lo que puedo. ¿Bien? Si una persona para mí me irrita y yo no lo puedo manejar todavía emocionalmente y me creo que la culpa es de la persona y lo que sea, bueno, busco no tratar con esa persona. Tampoco me voy a poner a hacer un kamikaze. Pero voy trabajando en mi interior para poder liberarme interiormente de todos esos sentimientos, eso que me viene, ese resentimiento, esa condena, ese decirme lo hicieron, ellos son malos y yo soy buena. Ellos son los culpables, yo soy la inocente. Yo sé que salir de aquí es, pero es, miren, un trabajo yo creo de toda la vida. Pero es que es el único camino a la sanación. Todo lo demás, bueno, son ponerse curitas. Si quieren ponerse, pónganse en curitas. Yo me puse muchas. Antes de contactar, podríamos decir, o volver a conectar con el amor o con Dios, a veces no quiero decir Dios porque vieron la gente con la palabra Dios también tiene problema. Eso que somos, tengo que bailar con el diablo mucho tiempo. Y eso es lo que la gente no quiere, ¿qué quiere evitar eso? Llévame directo, viaje directo a Dios, sin sufrir. Por eso inventamos los remedios, ¿no? También. Los medicamentos son maneras de no sentir el dolor. Tenemos miedo a sentir. Y justamente esto que estamos viendo habla de eso, de los pensamientos, los sentimientos. Tengo que entender cómo funciono, cómo funciona mi máquina. Cuando yo entienda cómo funciona la máquina, es que entonces la máquina no me va a ganar, no va a estar al mando la máquina. Va a estar al mando mi ser, lo que yo soy. Así, nosotros hablamos de creencias, de proyecciones, de recuerdos, en función del contenido de la idea. Y todo igual son pensamientos. Que tengan una categoría diferente o apunten hacia un punto temporal distinto, no cambia su naturaleza de ser pensamiento. Entonces, un pensamiento es un conjunto de imágenes mentales que relaciona una persona con una idea. Veo a esta persona y digo idea malo, persona mala. Lo asocio. Ya Carl Jung trabajó con la imaginación activa y con la asociación de palabras y estaba trabajando esto. Es que yo asocio. Vean. Pensamiento. Igual. Plag más idea. Acuérdense en que el Plag era justamente esto. Todo cuanto ocurre en la corteza órbito frontal, sistema nervioso y endócrino puede resumirse en la regla del Plag. Pensamiento. Igual. Plag más idea. Creencia. Igual Plag más idea con categoría de hecho. Recuerdo. Igual Plag más idea que apunta al pasado. Proyección. Plag más idea que apunta al futuro. Los seres humanos tenemos el impulso de clasificar compulsivamente todo, porque hemos asociado. Clasificar igual a saber. Por eso cuando las personas se encuentran con un libro tan profundo como es el curso de milagros, y tiene el primer principio de los milagros que dice, no hay grados de dificultad en los milagros, nos quedamos... A mí me llevó también mucho tiempo. Recién ahora estoy captando lo que quiero decir. Es que mientras yo crea que hay cosas mejores y peores, mientras yo interprete la realidad, o sea que esté en el pensamiento dual, es que nada cambia en mi realidad. Voy a seguir viendo todo el mundo de manera cochambrosa y horrenda. O lo vemos todo, ¿va? Entonces yo clasifico. Porque yo creo que sé. Eso me da seguridad. Aunque resulta útil para generar rápidamente una imagen mental de las cosas y ahorrar toneladas de energía, esto de clasificar, es esa asociación la que me hace prisionero de mi propia percepción individual de la realidad. Hemos tomado por costumbre simplificar las cosas en imágenes mentales y aunque la realidad cambie, nuestra imagen mental queda firme como una roca. O qué se creen ustedes que hacen cuando van a constelarse, hacer una constelación familiar. ¿Qué creen? ¿Que están los muertos ahí? No. Hay gente que cree así. No. Es la imagen mental que yo me hice de esa persona. Las ideas que puse, la historia que me conté. Entonces cuando constelo, yo lo que hago es ordenarme internamente. ¿Cómo ocurre con cualquier costumbre estoy pagando el precio de la inconsciencia? Por eso me cuesta tanto aprender. Si yo quiero aprender, tengo que estar dispuesto a aprender. Primero a desaprender todo esto que nos enseñamos. Yo cuando me creía todo eso que antes había aprendido, que me había enseñado, sufría muchísimo. Pero yo tenía tanto anhelo de dejar de sufrir porque ya no me aguantaba ni yo, que tuve que empezar a decir, no sé, no sé, no sé, no tengo ni idea, no sé. Y ahí te iluminás. ¿Vos qué creen que iluminarse es qué? ¿Volverse un ser lumínico? ¿Todo brilloso? No. Es tener la mente clara. Saber que no sé nada. Nada de nada. Hagamos un experimento mental para ver esto más de cerca. Vamos a tratar de poner la mente en blanco desviando la tensión. Salgo de la mente y me voy al cuerpo. Cuando decimos la mente en blanco no nos estamos refiriendo a poner un botón de pausa y que no haya nada acá. Dado que no somos nosotros quienes pensamos, sino el cerebro, no se puede dejar de pensar. La gente dice, ay, yo quiero dejar de pensar. No, no se puede. Por eso también es muy importante que si ustedes pueden indagar sobre el trabajo de Byron Katie, lo hagan. Les va a ayudar. Ella explica muy bien esto de otra manera, ¿no? El cartol habló muy bien del trabajo de Byron Katie. Tener la mente en blanco significa que el cerebro va a seguir pensando cosas, como de costumbre, pero yo no le hago caso. Es como cuando tu madre te dice cosas y vos no le das bola. Es lo mismo. Es aprender a no darle bola a tu cabeza. Es muy sencillo. Ustedes practiquenlo con su madre y después lo van a poder practicar con su propio cerebro. Es muy sencillo. A, el pensamiento. Tengo que poner una lavadora. Y, al pensamiento, esto es una pérdida de tiempo, no le presto atención. Bien. O sea, dejo de pensar en lo que tengo que hacer. Bien. Dirijo mi atención al sexto sentido, a las sensaciones corporales generadas por el sistema nervioso que me permiten detectar si todo está marchando bien en mi organismo, ¿no? Bien. Si todo está en orden, tendría que sentir bienestar. En caso de no sentir bienestar, es porque alguna emoción toma el protagonismo, ¿sí? Y me tengo que dar cuenta que solo es una emoción enredada, no ponerme apocalíptico ni dramaturgo. Bien. Permito que cualquier emoción siga conmigo. Si el cerebro propone, yo no siento nada, es el momento perfecto para descubrir que ese pensamiento proviene de un mecanismo de defensa que se opone a que sienta. Todas las personas tenemos la capacidad de sentir. Esa oposición a sentir tiene su origen en la creencia. Aquello que sentimos viene de fuera. Porque yo asocié la idea, Donald Trump está mal de la azotea. Entonces me hace sentir eso. Bien. Al tratar de mantener la coherencia entre la realidad presente y esta creencia, un mecanismo de defensa de la percepción de la realidad trata de impedir que yo sienta. De este modo vemos como cada pensamiento trae consigo emociones y sensaciones distintas. Entonces, los pensamientos y las emociones van tomados de la mano y cuando uno asoma en el campo mental, imagínense que el campo mental fuera como algo que ustedes tienen acá, el otro la acompaña. O sea, donde va uno va el otro. Para que esto no se me olvide, vamos a llamar a los pensamientos pensaciones. Pensaciones. Porque son pensamientos con emociones. Las pensaciones suponen el 90% de los pensamientos de una persona normal a lo largo del día. Si miráramos el cerebro a través de un potente microscopio, justo en el momento en que se forman los recuerdos a largo plazo, entenderíamos que somos incapaces de existir por sí solos. Sentados en la primera fila, vemos como el organismo no asigna un nuevo recuerdo a la primera neurona que pasa por ahí, sino que sigue ciertos patrones y reglas específicas. La proteína CREB, es la reina de la memoria a largo plazo porque tiene la capacidad de regular la expresión de los genes encargados de la formación de los recuerdos, controlando qué recuerdos afectan a qué neuronas. Podríamos resumir lo que sabemos hasta el momento acerca de la agrupación de recuerdos en tres reglas. La primera dice que una neurona con niveles altos de proteína CREB tiene más posibilidad de almacenar un recuerdo que otra neurona con niveles bajos de CREB. De hecho, un equipo de científicos de la Universidad de Toronto ha elegido a su antojo el grupo concreto de neuronas que almacena un nuevo recuerdo modificando genéticamente estas proteínas. La segunda regla nos enseña que no existen recuerdos aislados, sino cadenas de recuerdos. Cada recuerdo se almacena conectado a una serie de recuerdos formando largas cadenas. Esto hace que queden entrelazados los unos con los otros y cuando evocamos uno de ellos, automáticamente entra toda la cadena en el campo mental consciente. ¿Y con qué criterios se conectan? Siguen un criterio temporal que depende de cuándo se almacenan. Dos recuerdos comparten el mismo grupo de neuronas cuando se forman en un intervalo de tiempo próximo. En la práctica, dos recuerdos generados el mismo día tienen más probabilidad de compartir grupos de neuronas que dos recuerdos almacenados en semanas diferentes. La regla 3 nos indica que es posible romper la conexión entre dos o más recuerdos sin que los recuerdos individuales se vean afectados. Como la mayoría de las personas no tenemos un laboratorio de optogenética en casa, ¿cómo podemos hacer si queremos romper la conexión entre dos o más recuerdos? Aplicando, como veremos, la premisa de usar o tirar. Usar o tirar. El objetivo del cerebro es ofrecernos un presente apetecible. Esto ya lo dijimos. Pero al mismo tiempo nos descoloca saber que todos los recuerdos que nos definen como individuos cambian con el tiempo. Tenemos una base, varios experimentos y una teoría. Los mecanismos neuronales que velan por un buen presente son capaces de eliminar el punto ciego generado por el nervio óptico en la retina, de sustituir la realidad por una imagen mental, de alterar un recuerdo, de modificar el orden de un título para ofrecernos una hora con sentido, de imponer falsas sensaciones de felicidad e incluso olvidar ciertas experiencias. El primer paso es asimilar que el cerebro ha estado haciendo esto durante toda nuestra vida. Puede que no estemos muy convencidos de los fallos de la memoria o de las constantes ilusiones creadas por el cerebro. Sin embargo, es completamente normal. Cuando destapamos el pastel, el cerebro interpreta este descubrimiento como una amenaza y activa una serie de mecanismos que velan por la percepción de la realidad actual. Estos mecanismos neuronales defienden a capa y a espada la realidad que vemos e inician una reacción en cadena de medidas que velan por un buen presente volviéndonos reticentes y escépticos. Podemos ver en acción estos mecanismos fácilmente. Leamos una historia cualquiera y expliquémosela a otra persona. Enseguida nos daremos cuenta de que hay una tendencia involuntaria que la modifica y patea al trasero de la objetividad. Acortamos la historia y la hacemos más coherente con nuestra forma de ver el mundo. No es una cuestión de olvidar los detalles o salpimentar la historia. Es la manipulación neuronal. Y lo más sorprendente es que todo ocurre de manera inconsciente con una falsa ilusión de objetividad creada por nuestro cerebro. Paradójicamente, a pesar de que nuestro cerebro trata por todos los medios y ofrecernos un buen presente, ¿por qué se cuentan con los dedos de una mano las personas que disfrutan de una realidad apetecible durante mucho tiempo? En algún momento, todos hemos pensado que la vida es una lista interminable de problemas por resolver. Y cuando consigues solucionar uno de ellos, surge otro y luego otro y otro. ¿Dónde está nuestro cerebro cuando lo necesitamos? No sé, ¿qué fue? Sentirse atrapado en un mar interminable de problemas no es muy apetecible que digamos. En ocasiones terminamos echándonos la culpa por no saber vivirlo, le echamos la culpa a los demás de los que sentimos o si no, echamos la culpa a la vida. Mi vida es una miércoles. Este mundo... Nos sentimos víctimas de la vida y lo hacemos porque no somos conscientes de que estamos viendo el mundo a través de imágenes mentales. Pese a todo, la buena noticia es que todos parece ser que estamos empezando a tomar conciencia de esto. Si seguimos haciendo una y otra vez lo mismo, como dijo Einstein, difícilmente obtendremos resultados diferentes. Esta novedad no suele ser bien recibida y el planeta está inmerso en una monotonía que nos hace vivir neuronalmente ausentes, haciendo de la vida una sucesión de imágenes mentales y recuerdos donde el 99% de lo que sentimos y experimentamos proviene de la memoria. ¿Vieron que estamos como en un medio, como una obsesión todos que queremos borrar la memoria? Limpiar. Hay que limpiar y borrar. Borremos, borremos. Como si todos quisiéramos tener una goma grande y hacer así que... No sé, se nos borre todo. Bien. Y después de repente decimos, no, pero estos recuerdos que no se me vayan, estos los quiero conservar. Estos sí, pero el otro no. Estamos re locos todos. Bueno, pero todos por esto. Prestemos atención. Entonces, vivimos la vida, una vida de cortar y pegar. Vieron que en la computadora, acá en el teclado tenemos, yo uso mucho control, control B para pegar, control B corta, control B largas para cortar. Sí, yo me enseñó mi hijo más chico porque yo no entendía nada. Cuando me empezó, dije, ay, mirá vos lo que hace la computadora. Claro, pero es que nosotros también lo hacemos. es la vida del control, no, una vida en la que, control, cortar y pegar. Una vida en la que la máxima aspiración es que el día de mañana sea similar a lo que hemos vivido hoy. Bueno, a esto le llamamos estar tranquilos. Sí, tranquilos. Ahora, ¿qué pasa? Ante una situación nueva, el organismo abre el grifo de los sentidos y genera la percepción de la realidad basándose en el presente porque no existe un recuerdo válido para vivir esta situación. A cada nueva experiencia, el organismo puede ofrecerle un contrato fijo o temporal. solo unos pocos elegidos firmarán un contrato fijo y llegarán a la memoria a largo plazo mientras que la mayoría de experiencias candidatas a recuerdos tendrán que conformarse con un contrato temporal e irán a pasar a la memoria a corto plazo o en el peor de los casos serán relegadas al olvido. La memoria acostumbrada a renovar la plantilla constantemente y todo aquello que no se usa se olvida. Una sala de cine es un espacio controlado y optimizado para la vista, el oído y el olfato porque hay palomitas de maíz, ¿vieron? Ya hemos visto que el cerebro recibe el 5% solamente de toda la información que existe a nuestro alrededor y con esos datos genera la percepción de la realidad tal cual la conocemos. Las personas sabemos mucho sobre la parte consciente de la realidad. Sin embargo, somos unos ignorantes cuando se trata de procesos inconscientes porque estos pasan desapercibidos en el campo mental a pesar de que consumen el 90% de los recursos cerebrales. atender por un momento la respiración puede ayudar a disipar cualquier duda conceptual sobre el mundo consciente e inconsciente. Las personas podemos decidir cuánta cantidad de aire tomamos y a qué velocidad movemos la masa de aire, pero no podemos decidir cuánto oxígeno se transfiere desde los alvéolos hasta los glóbulos rojos ni cuánto oxígeno intercambian los glóbulos con cada célula porque es involuntario. Una persona sana no debe preocuparse de enviar más oxígeno a los músculos cuando hace ejercicio. La respiración se acelera por sí sola. El pulso cardíaco hace lo propio y todo se dispone para ofrecer la cantidad idónea de oxígeno. En los procesos involuntarios como generar saliva, hacer pichí, estornudar, bostezar, simplemente dejamos hacer. Mientras que los procesos mixtos como la respiración, pensar, recordar o memorizar podemos intervenir en pequeñas partes del proceso para regular cada aspecto particular. La atención es la herramienta que nos permite regular aquello que pensamos o recordamos. mientras estamos sentados en la butaca del cine viendo la película la atención debe enfocar a la pantalla y a los diálogos si queremos enterarnos de qué se tarda la película. Con la atención puesta en las ofertas de las palomitas estamos comiendo las palomitas de maní o el que vende las palomitas no no me entero de la película la atención es clave para el aprendizaje y la formación de recuerdos una persona que prepara una oposición y debe recitar como un loro los artículos de una apasionante constitución por ejemplo se tiene que concentrar y concentrarse tiene que poner atención en ese texto la parte voluntaria de la atención nos permite ser selectivos y decidir dónde enfocarla en cada momento desde un punto de vista neuronal cuando atendemos algo concreto el resto del mundo desaparece fíjense que es así por ejemplo yo ahora estoy atenta acá a la pantalla de mi computadora el monitor que aparece el texto para poder estar atenta a lo que les estoy leyendo y acompañar la lectura y bueno tratar de hacerlo un poco divertido porque si no ustedes se dormirían o estarían mirando a ver si se van a comer las palomitas ahí pero de lo que otro que está pasando no soy consciente solo soy consciente de esto bien así que esa capacidad de poner foco la tenemos todos bien pero en la práctica la atención tiene sus limitaciones gracias a esto de la selectividad de la atención podemos abarcar aproximadamente el 10% de la información que recibe nuestro cerebro en un momento dado el resto se fuma me dice sayonara sayonara hablan de japonés chino no sé de este modo descubrimos como la porción de realidad que usamos para fabricar un recuerdo es más pequeña que la porción de realidad empleada para construir nuestra percepción si percibimos un 5% de lo que realmente ocurre en la sala de cine y la atención solo nos permite quedarnos con un 10% de ese 5% de información percibida quiere decir que somos realmente conscientes del 0,5% de lo que está ocurriendo en una situación de vida el resto de información o sea el 99,5% no lo tenemos en cuenta de forma consciente a la hora de percibir la realidad reflexionando acerca de la implicación de los procesos neuronales sobre la creación de memoria llegamos a la conclusión de que la memoria prima con la que construimos un recuerdo es del 0,5% de la información existente en la sala de cine esto implica que el recuerdo más fiel que podemos llegar a tener alineándose todos los astros representa el 0,5% de la realidad o dando la vuelta a la tortilla el mejor recuerdo del mundo mundial será un 99,5% falso la imagen anterior puede ayudarnos a limar impurezas en la explicación supongamos que una hoja de papel representa toda la información conocida que existe en la sala de cine y de esa hoja nos quedamos con el 5% de información que somos capaces de captar a través de los sentidos en este 5% de información captada por los sentidos podemos encontrar la imagen del proyector las voces el sonido las ganas de ir al baño y de comer palomitas de este 5% de folio en blanco vamos a seleccionar a su vez el 10% que más nos interesa gracias a la atención leemos los subtítulos o nos fijamos en la expresión de protagonista pero no estamos pendientes del acomodador o de si está haciendo que se yo toque la pareja que está en el asiento de atrás esto nos lleva a recortar el 5% del folio y luego el 10% del papel resultante obteniendo un diminuto trozo de papel que apenas representa el 0,5 de la información realmente existente en la sala este trocito minúsculo es el punto de partida para fabricar un recuerdo con esta diminuta porción de realidad hemos creado el recuerdo de nuestro primer beso del primer suspenso o de forest band el que está más grisecito dice 0,5 el que es más grandecito el que es más pequeñito dice 5% y fíjense en el papel como está doblado en estas dos verticales en estas dos pedazos de sectores horizontales a y b o sea en a dice 5% en b 0,5 la hoja de papel representa toda la información que existe en una situación de vida a en el mejor de los casos los sentidos son capaces de captar el 5% de esa información para hacernos una idea aproximada de que representa un 5% vamos a plegar la hoja por la mitad una vez 50% dos veces 25% tres veces 12,5 y cuatro veces 6,25 b el trozo b como la tensión es selectiva debemos calcular el 10% de trocito de papel resultante así que plegaremos ese trocito por la mitad tres veces más y el minúsculo papel resultante representa la máxima información que podemos llegar a percibir en una situación de vida o sea un 0,5% de la realidad lo ven se los pongo de vuelta porque yo estaba leyendo y tuve que levantar la imagen para arriba nos encontramos en el preciso momento en el que el 0,5% de información de la sala llega al hipocampo para convertirse en recuerdo el hipocampo es la estructura cerebral que hace de señorita de recursos humanos encargada de entrevistar y seleccionar las experiencias que irán a parar a la memoria a largo plazo con un contrato fijo bien a pesar de lo que muchos podamos pensar la novedad o el impacto no es una característica de las situaciones de vida sino más bien de cada persona la prueba está en que podemos llegar a convertir una situación de vida monótona y aburrida novedosa simplemente manteniendo una actitud abierta honesta y humilde el cerebro de una persona que cree saberlo todo echa mano de imágenes mentales con más facilidad y no alcanza a ver la realidad que hay detrás de esas imágenes serán densas y opacas conforme nos abrimos a aprender y experimentar las imágenes mentales se vuelven transparentes y cada situación de vida se convierte en una firme candidata a la novedad estamos expectantes y dejamos de tener expectativas tomar conciencia de cómo funciona nuestro organismo nos lleva a poner en tela de juicio cada una de las imágenes mentales que vemos y esto favorece una actitud de humildad y honestidad es un gráfico donde unas personitas y se muestra un caminito con rayitas todo de rayitas y hay un primer hombrecito si empezamos a mirar desde acá el primer hombrecito está sentado en este simbolito después si seguimos el camino hay dos personas que se dirigen hacia digamos bueno si yo lo miro de frente sería mi izquierda ¿no? más adelante hay otro hombrecito que se está con la mano en la cabeza que sigue el camino y más adelante vemos como si fuera un mar un río ¿no? agua ahí uno que se está ahogando y el caminito que sigue hasta perderse allá los circuitos de la atención han escaneado la imagen anterior de izquierda a derecha si vivimos en occidente de arriba a abajo si nacimos en oriente o de derecha a izquierda si somos hebreos una costumbre heredada de la escritura nada más llegar la información al cerebro comienza la lluvia de opiniones unos ven a un hombrecito disfrutando de un refrescante baño en la playa mientras que para otros está en peligro y necesita la ayuda de alguien que lo vaya a salvar ¿no? ¿de qué depende lo que vemos pensar una cosa u otra? a la hora de que generamos un pensamiento influye en cuatro aspectos la genética las experiencias pasadas las proyecciones futuras y las condiciones presentes suponte que anoche viste la película Tiburón ¿sí? y que estás estudiando para ser socorrista o bueno acá en la Argentina le dicen el que salva el bañero ¿no? el bañero estas experiencias aumentan sustancialmente la probabilidad de interpretar que el que estaba ahí por ahogarse en el gráfico está en problemas en cambio si nos encontramos en una tumbona de playa mientras leemos este estamos escuchando esto nuestro cerebro pensará que el señor está tomando un baño refrescante y disfrutando de sus vacaciones vivimos con el manos libres cerebral siempre activado vieron que el manos libres es de aparatitos estos auriculares que nos ponemos para poder conversar por teléfono sin utilizar las manos ese manos libres siempre lo tenemos activado el reto consiste en tomar conciencia de las historias que nos cuenta el cerebro de sus mecanismos de actuación y para esto es muy importante no tratar de cambiarlos de lo contrario vamos a perder la oportunidad de aprender si volvemos a recordar la imagen que hemos visto hace un rato y seguimos la línea que es una línea discontinua prestando especial atención a las historias que nos cuenta el cerebro mientras observamos la imagen van a empezar a aparecer pensamientos vemos a un hombre desorientado que va en dirección contraria algo curioso ha pasado desapercibido para proponer un nuevo pensamiento el cerebro olvidado por completo el pensamiento anterior o sea el hombrecito que se estaba ahogando ahí en el mar así que solo puede plantear una historia en cada momento la pregunta es ¿y cómo sabe en base a qué tiene que montar la nueva historia? el cerebro dispone de una herramienta que nos permite seleccionar el foco del pensamiento esa herramienta es la atención pensar es un acto voluntario e involuntario al mismo tiempo aunque no lo parezca estamos frente a un gran descubrimiento puede que no podamos elegir qué pensar pero sí podemos elegir acerca de qué pensar por ponerle ojos y bocas suponer que el muñeco se está bañando en el agua o se está ahogando que el hombrecito pasea desorientado se rasca la cabeza es cosa del cerebro por lo tanto no tiene sentido que nos sintamos bien o mal por aquello que pensamos ya que es producto de una acción involuntaria sin embargo decidir si queremos creernos ese pensamiento o pasar a otra cosa es algo personal o sea el pensar es involuntario pero si yo me creo el pensamiento es algo en lo que yo tengo sí mi decisión es voluntario y depende de nosotros porque no existe ningún mecanismo neuronal que nos guíe a la hora de decidir si queremos prestar atención al hombrecito que se está ahogando en el mar o al que está despistado tomar conciencia de cómo somos y cómo funciona nuestro organismo nos hace libres y la libertad es imprescindible para poder ser felices vamos a tratar ahora de montar una historia entre el hombrecito del mar y el despistado debido a las características de la atención fijarnos en dos cosas al mismo tiempo es algo complicado la mejor opción consiste en inventar una historia individual y luego dar forma a una conjunta ponemos la atención en el hombrecito del mar esperamos unos pocos segundos a que el cerebro cree una historia en ella las redes neuronales han fabricado una imagen mental asociando una idea a una persona lugar animal o cosa hombre aprendiendo a nadar a continuación desviamos la atención al segundo elemento y esperamos hombre desorientado una vez que ambas historias se encuentran en el campo mental en forma de imágenes podemos buscar asociaciones parecidos reflexionar sobre ellas y obtener un pensamiento conjunto con facilidad antes no la acción de reflexionar o buscar conexiones entre dos pensamientos recibe el nombre de razonar y se lleva a cabo en la corteza dorso lateral prefrontal continuado el recorrido por la línea discontinua encontramos una parejita de nuevo cada cerebro construye sus propios pensamientos atendiendo eventos que nos han marcado en el pasado objetivos futuros y el momento presente y pensamos que lindo seguro que se acaban de conocer no sabes lo que te espera o él no la quiere tanto como ella dependiendo si nos acabamos de divorciar estamos solteros o buscamos pareja la clave está en darse cuenta de que por mucho que nos esforcemos y defendamos nuestros pensamientos a capa y espada ninguna historia es más real más lógica o tiene más razón que otra los pensamientos siempre parecen coherentes con el mundo que vemos pero no tienen por qué ceñirse a la realidad la pareja el despistado y el náufrago no existen son una invención mental tinta en un papel puesta ahí por la que diseñó el dibujo debemos asumir que cualquier historia propuesta por el cerebro es una ilusión ¿qué es una ilusión? una interpretación personal basada en nuestro mundo la cual se burla constantemente de la realidad un pensamiento es una propuesta neuronal generada por el módulo intérprete en el hemisferio izquierdo para vivir una situación de vida que deja el 99,9% de la realidad de lado seamos honestos nuestra materia gris ha convertido dos rectas y un círculo en un hombre si tiene forma triangular es una mujer una línea ondulada en agua y unas rayas discontinuas en un camino lo ha hecho compulsiva inconscientemente tomar conciencia de esto es vital para entender cómo somos solamente subestimando el poder asociativo del cerebro podemos llegar a atribuir nuestros propios pensamientos a los demás llegando a asegurar que ya sé por dónde me va a salir o que está tratando de hacerme pagar por lo que le hice ayer de esto de estas suposiciones se encarga la corteza parietal medial y la corteza prefrontal medial siguiendo por estos derroteros es fácil terminar confundiendo las historias que nos cuenta el cerebro con la realidad pasando desapercibido que cualquier pensamiento es un 99,9% falso presten mucha atención a esto y nosotros no creemos todo lo que nos dice el cerebro las personas vivimos enamoradas de las historias que nos cuentan los sesos porque creemos que representan la forma más acertada de ver la realidad solemos llamar a este cóctel opiniones y consiste en asociar ideas a experiencias personas lugares animales o cosas cada vez que discuto con mi pareja trato de hacerla entrar en razón en realidad estoy intentando que deje a un lado sus ideas y acepte que mi historia es la más acertada y coherente hacemos esto porque pensamos que nuestra opinión es mejor que la de los demás aunque no lo querramos reconocer ahora bien como mi pareja dice que está enamorada de las historias que le cuenta a su cerebro ella difícilmente accederá porque el objetivo del cerebro es ofrecernos un presente agradable y cuando un cerebro trata de imponer sus historias a otro en cierto modo le está pidiendo que reconozca abiertamente que su presente no es agradable este sentimiento este sentimiento de superioridad neuronal conocido como orgullo empuja a las dos personas a una discusión que se transforma en cíclica dolorosa y sin sentido olvidarme que cualquier pensamiento es un 99,9% falso y como consecuencia tratar de imponer mi presente agradable o apetecible a los demás se traduce en que en que yo quiero siempre tener la razón del dibujo este que vimos nos queda el hombrecito sentado sobre lo que seguramente el cerebro interpreta como una meta la finalidad del monigote es recordarnos la importancia de la insula se acuerdan la insula en nuestro día a día por eso mira hacia nosotros hacia afuera del papel porque la insula es un espejo neuronal que nos permite ver el campo mental el campo mental ahora vamos a ver que es el campo mental cuando los físicos o los ingenieros estudian el campo gravitatorio lo hacen a partir de sus efectos es decir cuando soltamos el libro y somos testigos de como cae al suelo un libro creemos estar viendo la ley de gravedad no es cierto estamos viendo sus efectos la gravedad en sí misma es invisible y la representamos con una flecha o vector ocurre exactamente lo mismo en el campo mental las historias que nos cuenta el cerebro la información visual los sonidos las emociones o un dolor de cabeza son los efectos del campo mental pero no son la mente gracias a ellos interpretamos el mundo y tomamos conciencia de él sobre basta con prestar atención a nuestra forma de hablar para descubrir que lo nuestro con el cerebro es una verdadera historia de amor tomemos dos pensamientos al azar un pensamiento dice pienso que eres muy pesado y el otro dice he compuesto el nuevo éxito del verano tras un breve análisis sintáctico en ambos casos hemos usado la primera persona del singular yo dando a entender que somos nosotros quienes pensamos esto no es un truco lingüístico la mayoría de las personas creemos que somos nosotros quienes asociamos las ideas sin embargo quien combina las imágenes mentales y las ideas quien piensa es nuestro cerebro esto puede sonar un poco raro al principio pero tiene todo el sentido del mundo cuando hablamos del corazón usamos la tercera persona o el pronombre posesivo el corazón late a 50 pulsaciones por minuto o mi corazón late a 100 pulsaciones por minuto de un modo u otro dejamos claro que no somos nosotros quienes latimos sino el corazón como si fuera una bicicleta o un cuadro bien ahora supongamos sabemos que un día me despierto por la mañana y he dejado de identificarme con el cerebro y los pensamientos y me identifico con el corazón y sus latidos y estamos convencidos de ser un corazón por lo tanto queremos ser nosotros quienes latimos como sería nuestra vida entonces cambiaríamos automáticamente el mi corazón late a 60 pulsaciones por minuto a yo lato a 60 pulsaciones por minuto percibir el pulso cardíaco se convertiría en una prueba irrefutable de nuestra existencia y prestaríamos atención todo el tiempo a nuestras pulsaciones lato lato luego existo en vez de decir pienso luego existo digo lato luego existo con un poco de práctica la sensibilidad para detectar matrices cardíacos se dispararía reestructurando la corteza somatosensorial pasaríamos a generar imágenes mentales asociadas a distintos tipos de latidos y le otorgaríamos superpoderes las reglas sociales establecerían códigos básicos de comportamiento basados en patrones cardíacos un pulso apacible significa que la persona que tenemos delante nos cae bien pero si las revoluciones aumentan sería una persona no grata o tendríamos la sensación de estar frente al amor de nuestra vida si tenemos palpitaciones intensas tomaríamos decisiones en función del pulso y haríamos cola en la oficina de patentes para registrar patrones cardíacos el automóvil o el whatsapp seguirían existiendo pero en lugar de me ha mirado mal diríamos me ha latido mal la moda estaría marcada por el rojo y seguiríamos comprando libros de autoayuda para modificar patrones cardíacos porque no nos gusta cómo son o cómo nos hacen sentir el cerebro daría protagonismo al ritmo del corazón frente a la información de los sentidos para generar los pensamientos y al mismo tiempo esos patrones darían lugar a emociones en este contexto entraría en juego la memoria y las sensaciones tal cual las conocemos sin embargo latir es dilatar y contraer el corazón contra la pared del pecho algo que nosotros no hacemos a voluntad por lo tanto nosotros no latimos y no tiene sentido tratar de cambiar nada latir es un acto involuntario que percibimos a través de los sentidos es un efecto del corazón lo mismo ocurre con los pensamientos nosotros nosotros no asociamos las ideas a cosas gestionamos la memoria o los mecanismos de defensa de la percepción de la realidad es nuestro organismo el cerebro es un agricultor con mono azul y sombrero de paja que se dedica a sembrar pensamientos emociones y sensaciones en el campo mental las personas recolectamos esos pensamientos y emociones para hacernos una idea del mundo y de quienes somos todo funciona de la misma forma que cuando miramos el paisaje desde la ventana de un tren tal y como hemos descubierto en estos monigotes que hemos visto estos dibujitos estos hombrecitos la atención únicamente puede estar en un solo punto a la vez es imposible ver el árbol que bordea la orilla de las vías y al mismo tiempo la casa que hay en lo alto de la montaña tampoco somos conscientes de lo que se cuece bajo tierra vivimos ajenos a la internet de hongos a las señales de peligro enviadas por las plantas avisando que llega un depredador o a los organismos microscópicos que dan vida al suelo al nivel neuronal ocurre algo parecido los árboles que vemos en la superficie del campo mental son agrupaciones de pensamientos relacionados entre sí por una serie de imágenes mentales comunes esos pensamientos pueden ser más o menos complejos pudiendo convivir en un mismo árbol pensamientos flor hoja rama y pensamientos raíz los tres primeros se encuentran en la superficie en la parte visible del campo mental pero los pensamientos raíz viven bajo tierra en el mundo inconsciente y no los podemos ver volviendo al mundo real ¿no? ese donde uno va al baño hace popó se limpia la cola con papel higiénico surge la necesidad de una regla práctica que nos permite recordar que un pensamiento es una opción pero no es un hecho la regla dice un pensamiento es una propuesta del cerebro para vivir una situación de vida usarlo o no es una decisión personal cuando tratamos de poner en práctica cualquiera de las reglas que hemos ido descubriendo es frecuente que los mecanismos de defensa del buen presente salten como locos y surjan pensamientos de tipo ¡ay! esto es muy difícil ¡ay! vaya gilipollez ¡qué tontería! esto no va a funcionar bien la pregunta es quiero que esta propuesta forme parte de mi realidad aplicar con frecuencia una regla hace que la información contenida en ella se transfiera a los ganglios basales y tome forma de imagen mental a partir de ese momento la información contenida en la regla se infiltra en el campo mental los pensamientos vienen y van nacen y caen distrayéndonos constantemente e impidiendo que podamos ver el bosque una regla es un jardinero experto capaz de podar un árbol y dejar al descubierto el pensamiento raíz ¿de nuestra parte qué requiere esto? confianza honestidad y práctica y a nivel neuronal necesitamos lo mismo que cuando quiero estudiar un idioma nuevo o quiero aprender a tocar un instrumento con todas las experiencias de vida se someten a un cambio de look siguiendo una lógica muy simple o cambia el cerebro o cambia el recuerdo o sea el recuerdo modifica físicamente las estructuras neuronales para adaptar al cerebro a una nueva experiencia de vida o las estructuras neuronales modifican el recuerdo para adaptarlo a nuestra forma actual de ver el mundo las dos realidades no pueden coexistir al final el hipocampo ¿qué hace? se las termina arreglando para transformar las experiencias vividas antes de ser convertidas en recuerdos y mantener la coherencia en nuestro mundo evitando así que todo cuanto hemos construido se desmorone ¿qué quiere decir mantener la coherencia? cualquier cambio de look debe hacernos sentir que las experiencias corroboran nuestra forma de ver el mundo por ejemplo el cerebro de una persona que ve un mundo injusto debe interpretar las nuevas experiencias de tal manera que siga viendo un mundo injusto de lo contrario corre el peligro de entrar en un sinsentido y esa persona difícilmente gozará de un presente apetecible por lo tanto el cerebro no registra en la memoria lo ocurrido sino aquello que nosotros esperamos que ocurra el resultado es completamente diferente aun cuando las estrategias para modificar un recuerdo pueden ser muy diversas y diversas todas ellas tienen muy en cuenta nuestras expectativas hasta tal punto que cualquier material registrado en la memoria a largo plazo será coherente con nuestros planes de futuro por eso cuando Daniel Offer rebuscó en la memoria de los participantes de su estudio cuando tenían 14 y 48 años encontró que sus cerebros habían modificado los recuerdos acerca de su relación familiar o sus tendencias políticas sus planes de futuro habían cambiado con los años y sus cerebros trataron por todos los medios de mantener la coherencia entre el pasado y sus objetivos futuros para poder ofrecer un presente coherente en una situación en una situación de vida cualquiera el hipocampo con la inestimable ayuda de la corteza cerebral selecciona de aquello que vemos sentimos o escuchamos las cosas que ayudan a reafirmar nuestra forma de ver el mundo y si no existe pues se lo inventa sigue la misma estrategia que con el nervio óptico o con la estabilización de la imagen visual esta invención pasa por reinterpretar la situación de vida de tal manera que sea coherente con nuestros planes de futuro proyectando nuestros pensamientos y emociones sobre los demás haciendo que parezca lógico y razonable este buen presente tiene un precio muy alto sin duda el pato lo paga la objetividad y el resultado es una imagen mental hecha a medida de nuestro mundo particular que sustituye la realidad y es coherente con nuestros objetivos personales estos mismos mecanismos darán vida a los pensamientos las estrategias más peculiares para modificar experiencias se basan en atribuir a los demás nuestros propios pensamientos y sentimientos en censurar o directamente hacer desaparecer acontecimientos dolorosos y conservar mucho más detalles positivos que negativos o neutros por ejemplo si nosotros pensamos que nuestro jefe es un imbécil nuestro cerebro va a tratar de reafirmar esa creencia para que todo tenga sentido y cada acción de nuestro superior o sea de nuestro jefe que nuestro jefe lleve a cabo será interpretada por el organismo de manera tal que reafirme nuestra idea mi jefe es un imbécil todo aquello que sintamos deja automáticamente de proceder de la experiencia y nace de nuestra interpretación de la situación con esto yo supongo que queda re claro que nosotros no vemos lo que realmente pasa sino que interpretamos la realidad por eso cuando el curso de milagros dice no veo lo que está ahí es que en realidad no estamos viendo lo que está ahí estamos viendo una interpretación que nosotros hacemos o sea nosotros vivimos un mundo interpretado esa interpretación se convierte en la imagen mental que usaremos para relacionarnos con nuestro jefe entonces no estamos viéndolo tal cual es el kit de la cuestión es darse cuenta de que estamos viendo el mundo a través de un filtro de una imagen mental y aunque tengamos la sensación de tener razón no hay pruebas irrefutables de que nuestro jefe sea realmente un idiota tener razón es una sensación generada por nuestros mecanismos de defensa claro darse cuenta de esto es doloroso porque nos deja en paños menores o sea desnudos pero al mismo tiempo es liberador dado que señala el origen de todos nuestros problemas este conjunto de mecanismos neuronales de defensa que manipula nuestra percepción de la realidad y dan lugar a nuestra interpretación particular de las cosas es conocido también como ego e g de gato o ego así tenemos claro lo que es el ego ¿no? bien ahora podemos ver con claridad el ju ego y la relación que guarda con nuestros planes futuros bien existe un mecanismo de defensa que consiste en alterar las experiencias vividas para recordarlas más felices de lo que realmente fueron ¿y por qué gastamos tanta energía para hacer esto? porque esta estrategia presupone que recordar un pasado feliz aumenta la esperanza de alcanzar un futuro feliz dando lugar a una imagen mental feliz de la vida la cual representa el gran filtro que todas las personas llevamos puesto nuestra felicidad pasa a depender en exclusiva de esa imagen feliz puede que en algún momento nos hayamos llevado las manos a la nariz en busca de las gafas a través de las cuales creemos ver el mundo y no hayamos encontrado nada ante la falta de pruebas nos hemos visto obligados a creer en nuestras percepciones e interpretaciones de la realidad el motivo es que el cerebro usa lentes de contacto comprendiendo como funcionan los mecanismos de defensa nos damos cuenta de que no son infalibles todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida una pérdida de coherencia del presente cuando estamos ante el presente y decimos hoy esto no me encaja en situaciones donde nada tiene sentido extremadamente intensas y dolorosas el hipocampo puede perder esta capacidad de hacer felices los recuerdos poniendo en jaque al buen presente el estrés prolongado hace que entre en escena el cortisol que es una hormona con la capacidad de desconectar al hipocampo pudiendo incluso llegar a dañarlo cuando esto ocurre de repente las personas dejamos de ver un mundo con sentido y aparece esto que llamamos no comprendo la incomprensión nos cuesta encontrar nuestro lugar nos sentimos perdidos confusos perdemos la coherencia y con esta el sentido de vivir todos los mecanismos de defensa van fallando uno tras otro hasta que se produce el fallo total el mundo no tiene ni pie ni cabeza hemos descubierto el pastel bien a medida que vamos escuchando esta información nos esperan dos destinos posibles o bien el cerebro o sea la información de que estamos hablando de este libro hay dos destinos posibles o bien el cerebro altera su información para hacerla coherente con nuestra forma actual de ver la vida o bien permitimos que esto que estamos escuchando cambie la anatomía cerebral y nuestra forma de ver el mundo se transforme por completo hemos hablado mucho sobre lo que ocurre cuando el cerebro modifica las experiencias para preservar el buen presente y como los mecanismos de defensa disimulan inventando excusas lógicas para oponerse a la transformación pero hasta ahora no hemos dicho nada de cómo y cuándo se producen estos fogonazos neuronales que dan un giro de 180 grados a nuestro mundo pese a que estas experiencias reveladoras surgen a menudo en medio de etapas intensas y dolorosas donde los mecanismos de defensa han caído no hay un patrón definido y en cada persona se manifiesta de una forma diferente pero la buena noticia es que existen factores comunes las experiencias reveladoras surgen siempre cuando bajamos los brazos y dejamos de buscar en el preciso momento en que estamos más desapegados de nuestro pasado y de nuestras expectativas esta revelación está patrocinada por los sistemas neuronales involuntarios y sientan sus bases en la confianza gracias a la neuroimagen podemos saber que las áreas cerebrales empleadas por los recuerdos la corteza dorso lateral prefrontal e hipocampo son las mismas que dan lugar a nuestras expectativas las mismas las mismas que proyectan en el futuro por eso cuando eliminamos las expectativas el cerebro deja de alterar los recuerdos y buscar coherencia porque no existe una proyección futura que satisfacer sin expectativas la memoria se queda sin una referencia para manipular recuerdos y pasa a ser un gasto de energía inútil algo sin sentido que cae por su propio peso ¿qué significa esto entonces? que no tengo que tener objetivos ¿acaso tengo que dejar de querer superarme de querer ser mejor persona de querer mejorar mi calidad de vida? no de hecho un objetivo puede llegar a ser un estímulo muy positivo que nos abra las puertas del cerebro universal significa ni más ni menos que debemos dejar de tomar decisiones de vida basándonos en nuestros recuerdos o proyecciones futuras definimos objetivos y generamos recuerdos pero nuestra vida no gira en torno a ellos y esto reduce al mínimo las expectativas y aumenta la confianza en la vida algo que es fundamental para la felicidad para nuestro cerebro el futuro no existe es una proyección del pasado y el pasado es a su vez una proyección distorsionada del presente si el pasado contiene un 0,1% de la verdad ¿cuánta realidad puede tener el futuro si es una proyección del pasado? este trabalenguas tiende a 0 cuando se habla de memoria o proyecciones futuras la realidad tiende a 0 esto quiere decir que no tiene sentido tomar una decisión de vida basándonos en el pasado o en el futuro o lo que es lo mismo no tiene sentido tomar decisiones fundamentadas en recuerdos y proyecciones voy a aceptar esta oferta de trabajo porque seré más feliz encontraré parejas y adelgazo unos kilos o no soporto a mi hermano por cómo se portó durante los papeleos de la herencia honestamente cualquier decisión que tomemos a partir de la memoria o de los sistemas cerebrales de proyección pondrá delante de nuestros ojos una imagen mental y la realidad la vamos a ver a través de un filtro desde un punto de vista anatómico la honestidad activa la corteza prefrontal la zona que cubriremos al ponernos la mano sobre la frente acá donde están las neuronas de espejo haciendo un viaje mental hasta el estado de pensilvania parece cerca ahí donde está el drácula y te vas a preguntar en conserjería de la universidad por el doctor Langlebein no sé cómo se pronuncia Langlebein no sé llegaremos al departamento de radiología y psiquiatría donde los científicos nos explican cómo antes de que la mentira se comunique a los demás se activa una alarma en la zona de la corteza prefrontal conocida como corteza singulada anterior esta diminuta corteza es nuestro detector de honestidad no es necesario decir una mentira en voz alta verbalizarla para que el organismo sepa que estamos mintiendo basta con prestar atención a un pensamiento deshonesto durante más de tres segundos para que salte nuestro detector de honestidad y los efectos de la mentira comiencen a recorrer el cuerpo que locura tal y como hemos aprendido con el cuento del pastorcito mentiroso el cerebro no distingue entre la realidad de la ficción para nuestras neuronas no hay diferencia entre pensar o hacer algo en este mundo de neuronas e impulsos eléctricos donde comprendemos que mentir no tiene nada que ver con decir la verdad a los demás sino que está relacionado con lo que nos decimos a nosotros mismos la corteza singulada funciona como un detector de incendios que rastrea conexiones neuronales en busca de patrones deshonestos y si los encuentra llama inmediatamente a la amígdala que es la artista que pintará las emociones a base de hormonas si queremos conocer a las estrellas del espectáculo basta y sobra con tomar una muestra de saliva o sangre en el momento en que una persona está siendo deshonesta para darnos de bruces con el cortisol y la testosterona dos hormonas que se comportan como palomas mensajeras y promueven diferentes procesos fisiológicos que podemos medir y vale con el bicho este el cortisol se conoce como la hormona del estrés y cuando se atrinchera en sangre aumenta la presión de las arterias acelera el corazón agita la respiración y dilata las pupilas la otra coprotagonista la testosterona es la hormona masculina por excelencia y disminuye nuestra empatía con el mundo nos hace menos dispuestos a cooperar al mismo tiempo que aumenta la agresividad los actos deshonestos nos sitúan en la jaula de las gallinas más agresivas de William Moore y ya sabemos cómo termina la película de todos modos que nadie se ponga apocalíptico porque el organismo dispone de los mecanismos necesarios para restaurar el equilibrio una vez que cesa el pensamiento deshonesto ya lo vi al insecto es un mosquito pero ustedes pueden creer que no sé qué le pasa a este se le antojó volar ahora por acá bien entonces ¿dónde estaba? acá si encadenamos un acto deshonesto tras otro contaremos con niveles elevados de hasta hormonas en sangre todo el tiempo perdón de estas hormonas ¿no? y nos convertiremos en firmes candidatos a presentar desajustes en la tiroides trastornos inflamatorios diabetes hipertensión arterial a padecer deficiencias inmunitarias digestivas en el crecimiento en la memoria a corto plazo al mismo tiempo que aumenta la probabilidad de padecer depresión enfermedades cardiovasculares o cáncer ay si antes de terminar el directo puedo matar el mosquito pero no lo puedo atrapar ahí anda todavía va en otras palabras la deshonestidad deja nuestra salud echa añicos será por eso que estamos todos enfermos ¿no? los efectos de la deshonestidad están claros no roba energía ay ahora me pasó por la nariz mire ahí está ay parece que ahí lo mato ay bueno no sé a ver si se fue bueno no roba energía fomenta el mal humor y desgasta el organismo silenciosamente pero ¿qué ocurre cuando somos honestos? ser honesto reduce el estrés ralentiza el envejecimiento celular mejora la salud y nos hace más longevos nos ayuda a tomar mejores decisiones a empatizar con el mundo y restablecer nuestra conexión con el proceso inteligente de la vida bien los efectos beneficiosos de la honestidad se deben a esta hormona de la confianza que se llama oxitocina la cual cuenta con las herramientas necesarias para disminuir los niveles de cortisol en sangre la confianza y la honestidad no, no murió ahí está ay Dios mío ahora se fue para allá el mosquito bueno la confianza y la honestidad están relacionadas a nivel químico y social es imposible ser honesto y desconfiar o confiar y ser deshonesto van de la mano la desconfianza y la deshonestidad nacen de la separación de creernos independientes del proceso de la vida ven por qué es tan importante vivir la unidad ¿no? hola Hilda no sé qué pasa que todos tus mensajes te están retirados no puedo leer nada bueno veo tu hola con la manito hola bien porque yo vengo cada tanto para el chat porque si no aquel libro lo tengo para el otro lado bueno entonces fíjense en esto es que vivimos todos desconectados de la vida bien después vamos a constelar para que nos enseñen a decir sí a la vida claro igual tampoco terminamos diciendo la gente después viene y me pregunta pero es que o me cuenta es constelado y es que sigo igual y no es que sí es que seguimos igual por eso hay que darse cuenta de todas estas cosas después nos reímos juntos yo siempre digo no hay que reírse es que somos así las personas primero nos creemos que somos muy importantes claro un punto en el universo inmenso que hay pero yo soy un punto importante es como este mosquito desgraciado que no se ahora se me vuelve para allá cuando vuelva le doy voy a tratar de porque si no me va a tener loca todo el día si no cuando termino le tiro un poco de flip bien entonces nadie ni nada puede existir al margen o sea el punto de la alfombra no puede vivir necesita toda la alfombra de esa inconsciencia por eso digo que no vamos a sanar nunca porque cualquier cosa menos perder mi individualidad ¿eh? lo demás problema de eso de esa inconsciencia de pertenecer de pertenecer a la vida nace este sentimiento de soledad que termina más tarde o más temprano dando lugar a algún tipo de miedo en el cual se fundamentará la desconfianza y la deshonestidad futura para muchas personas el paradigma ha cambiado y para el resto está cambiando en este momento ¿bien? gracias al trabajo de Franz DeWolf y muchos otros investigadores hemos dejado de ver al Homo Sapiens Sapiens como un ser individualista y egoísta para mostrar a un ser paciente cooperativo empático que confía en el proceso de la vida y es consciente de él diseñado genéticamente para tomar decisiones basándose en la honestidad ¿eh? llevamos muchos años tratando de ir contra natura y esto es algo agotador ha llegado el momento de dejar de intentar lo imposible tenemos que volver a confiar ser honestos e integrarnos conscientemente en el proceso inteligente de la vida para reconocer que el universo no es lineal debemos tomar conciencia de quienes somos el cuerpo el cuerpo de una persona deshonesta presenta unos parámetros concretos que podemos medir de modo que cuando un grupo de personas presencia un acto deshonesto vemos como los parámetros corporales de los observadores cambian como si ellos mismos estuvieran cometiendo el acto deshonesto la confianza y la honestidad son contagiosas formemos parte conscientemente de la reacción en cadena de la vida dejémonos guiar por la inteligencia y aprendamos a tomar decisiones de una manera no lineal sino circular así vamos a dar el salto cuántico porque dirán que hoy está de nuevo el salto cuántico todos quieren dar el salto cuántico pero lo quieren dar ellos solos ay yo que soy tan evolucionada eso sí el de al lado se está muriendo de hambre pero yo soy un ser ay soy tan bueno todos somos así todos somos iluminados estamos conectados al centro magnético de la tierra del hb2 no sé cuatro onda alfa no sé qué a mí la gente me cuenta cosas muy estrambóticas que le suceden sí muy muy de nube rosada yo le llamo la nube de pedo hermoso viven en una nube muy espiritual pero es que a ver cuando me hablan de todo esto yo puedo reflexionar un poco y darme cuenta porque es que hasta que no me dé cuenta después queremos que el mundo cambie que va a cambiar el mundo primero tengo que trabajar un poquito en mi interior para aprender a relacionarme conmigo mismo conocerme para poder relacionarme con el mundo en paz ahí se va a acabar todo las crisis económicas bueno todo lo que existe hoy en día de lo que nos vivimos quejando continuamente y no estar pensando en ver si yo puedo manifestar y atraer una vida lumínica y preciosa para mí porque yo soy luz los demás los demás no cuando yo el nombre del canal yo siempre les recuerdo ser una luz brillante no es que individualmente es para todos el mensaje se se seamos tendría que poner cambiar tendría que poner seamos una luz brillante para que se entienda mejor todos tenemos que serlo no uno solo que se cree mejor porque mientras yo me crea mejor y me compare estoy en competencia estamos en el canibalismo nos falta el huesito nomás que lo pongamos acá y el aro acá bueno ya hoy en día se lo ponen por acá por todos lados los aros pero bueno